Muy buenas tardes, me da gusto saludarles nuevamente, es momento de conocer ahora Noticias Express. La gobernadora Lorena Cuellar Cisneros puso en marcha el proyecto de uso productivo de agua tratada en el Centro de Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala, con lo cual se amplían las acciones para el cuidado del medio ambiente. Con este proyecto se duplicará la capacidad de agua tratada de 350 a 700 litros por segundo, en beneficio de 369 mil habitantes de la entidad. Además, la mandataria inauguró el Centro de Capacitación Municipal la mañana de este martes. Todo listo para el arranque de la edición número 20 del curso de alta montaña organizado por la Asociación Estatal de la Disciplina. Dicho curso comenzará a partir de este 11 de diciembre. Personal de la Comisión Nacional Forestal, Protección Civil del Estado y combatientes municipales trabajan para sofocar un par de incendios que se presentaron fuera de temporada en el estado de Sonora. Uno de los siniestros se localiza en la Sierra Alta de Aconchi, ya afectado a 177 hectáreas, mientras el segundo se ubica en el municipio de Álamos. Los cuerpos de emergencia señalaron que la labor se complica debido a lo empinado del terreno y la presencia de follaje seco que propicia el fuego. A un día de que Olaf Scholz suceda a Angela Merkel como canciller, los nuevos partidos del gobierno alemán firmaron su acuerdo para lo que consideran una coalición progresista. Aunque los socialdemócratas, los verdes y los liberales tenían importantes diferencias antes de las elecciones, el acuerdo se alcanzó rápidamente y con una armonía inesperada. Hasta aquí este corte, más información esperamos en la tercera emisión de Ahora Noticias en punto de las 20 horas.